Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo funciona un magnético de la línea MPXH. Algo que los caracteriza y que mencionamos en la teoría es el hecho de que poseen un LED indicador. Cuando separamos el imán de la parte cableada, indica que esa zona se abre. Cuando lo acercamos, ese LED se apaga. Otra de las cosas que mencionamos también que hay que tener en cuenta es el hecho de la separación o el gap del imán de la parte cableada. Ese gap va a aumentar o disminuir también dependiendo del material del que esté hecho a la apertura. Para ver esa indicación de apertura o cierre de la zona, podemos hacerlo a través de un teclado LCD. Por ejemplo, yendo a la parte de menú, ver estado de zonas y cada vez que se abra o cierre esa puerta, lo va a indicar en el teclado. Bueno, esa fue la demostración de cómo funciona un magnético de la línea MPXH.